Y recibimos con un fuerte aplauso al Dr. Jorge Ralli Hola doctor Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo le va Doc? Acá estamos, nosotros haciendo un poco de patria y invitándolo a usted a reconocer un poco el mapa escondido Sí, el mapa escondido, ojalá fuese nada más que el lago El lago obviamente es una expresión clara del autoritarismo de esta ocupación que vos hablabas de nuestra Patagonia Pero yo lo que te quiero decir Gabriela, Lewis no es Lewis Lewis es la expresión, es la dinámica, es el que transmite las órdenes mucho más preocupantes de un diseño estratégico de la OTAN que tiene una base ofensiva en Malvinas la OTAN es Estados Unidos fundamentalmente y el Reino Unido peor con toda la colaboración de la Unión Europea que ha reconocido a esta situación colonial no como propia de la Argentina sino como propiedad de los ingleses pero este diseño estratégico se apoya en el Comando Sur de Estados Unidos la General Richardson que hace pocos días públicamente sin pudor ya dijo de que nosotros ya no somos el patio trasero sino que somos sus pueblos dijo que el litio, que el agua natural que los recursos naturales fósiles y minerales de América Latina están en peligro por la invasión de las invasiones rusas y chinas que significan un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos y textualmente dijo en la Cámara de los Representantes y nosotros vamos a defender a nuestros pueblos y a nuestros recursos naturales o sea que acá, bueno, esto que parece un chiste lo pueden buscar, lo pueden googlear sí, 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 lo tenemos, lo tenemos bien, entonces acá el diseño que nosotros estamos poniendo en evidencia con esta santa de mancha muy costosa para un hombre grande como yo creo que es la última que puedo hacerla que es el camino de servidumbe que Macri y Lewis dicen que puede hacer la familia argentina que como te mostré en el video que te mandé tardamos siete días entre caminatas y regos y callas y agresiones por parte de la gente de Lewis y sus matones y que realmente es un chiste porque es el único lago en la Argentina que no puede ser visitado por los argentinos imagínense ustedes yo les podría nombrar el lago Maquegua el Quixén, el Lucas Choroy el mismo lago Pueblo que está ahí en el Monzón o el mismo lago El Guapi que debe pedir permiso para entrar o el Lácar pero esto no sucede o la ruta de los siete lagos los siete lagos maravillosos que lo puede visitar pero nada, esto sucede en la resta de la Argentina salvo ahí pero Lewis no es Lewis porque Lewis tiene esta estancia a seis kilómetros de la frontera a nombre de su testaferro Mike Griezmann que es justamente uno de los que atacó la otra vez y volvió a atacar ahora lesionando gravemente a ocho compañeros nuestros entre ellos mi hijo el hijo de la roja la fotógrafa de Teller de Bailoche atropellada por el caballo entonces esta estancia a seis kilómetros de la frontera que no podía tenerla por la ley nacional claro que un decreto de Macri tiró por abajo tiene otra estancia en el Atlántico en Sierra Grande que tiene una pista de aterrizaje igual a la de los parques a cuatrocientos metros del mar y tiene otra estancia en Punta Magallanes sobre el estrecho o sea que esto es lo que yo denomino el Triángulo de las Bermudas claro de este diseño estratégico que tiene dos millones y medio de hectáreas ya en manos extranjeras ¿por qué este diseño? porque el diseño de la OTAN digo Estados Unidos y la Bretaña fundamentalmente es avanzar totalmente a partir de las Islas Magdalenas Sandwich Orcadas del Sur pero apoyados por las Islas que tienen arriba que es Santa Elena Diego García y Ascensión que se la entregaron a la Ruta Americana sobre el mar territorial argentino rico en gas y en petróleo pero también el mar el lugar más rico del mundo en proteínas Gabriel vos de esto sabes mucho ¿por qué? porque es la fauna menos explotada y por eso todas las pesqueras del mundo vienen a la Atlántica Sur pero además de eso Estados Unidos y la Bretaña y Australia conformaron una alianza que se llama AUCLUS que incluye entre otras cosas sería largo de contar porque lo hicieron lo hicieron porque Estados Unidos está perdiendo territorio y poder político en todo el mundo porque el mundo ha girado hacia el oriente una de sus decisiones que ya se está realizando es la ocupación de 40 bases científicas llaman ellos a la Antártida que tiene agua dulce por arriba y recursos naturales fósiles minerales por abajo lo cual sería una catástrofe ambiental en caso de querer explotarnos pero hay un tercer elemento de avance que es que tiene que ver con los mercantiles lo comercial y lo militar que son los tres pasos interoceánicos que son justamente el Magallanes el Bigle y el Cabo de Horno donde pasa toda la mercadería ilegal del mundo que no puede pasar por el canal de CES y el canal de Canadá porque ahí la escanean acá no y por eso necesitan conservar esos pasos porque en caso del programa mundial que se está desarrollando los canales Panamá y CES cierran sus excusas rápidamente con solamente una bomba por lo tanto necesitan y con este término la Patagonia Austral exindida fracturada del resto de la Argentina continental para constituir como hicieron en 1848 con su intención cuando se montaron en el Paraná en la Vuelta Obligado donde iba a constituir la República Mesopotámica con misiones corrientes y entre ricas este es el diseño este es el plan y esto es lo que estamos poniendo en evidencia nosotros con esta sentida marcha bueno la verdad que es terrible ¿no? porque por ahí uno digo en un primer momento dice ay bueno estamos exagerando pero cuando vemos lo que ha pasado con otros países ¿no? donde se se genera una situación que después justifica la invasión ya este sí acá está Gabriel Russo que habló hace dos días con usted ¿cómo andás? ah bueno Gabriel Gabriel es una amiga no vale que pongan dos amigos a mí me gustan los programas hostiles no los programas los programas comunales pero te quiero reafirmar antes al hablar a Gabriel que no te olvides que para constituir la Unión Europea un país eje de esa Unión Europea al cual tenían que estudiar se llamaba Yugoslavia y en poco menos de cuatro años nos transformaron en seis países a partir de una guerra genocida que en ese entenado vos recién mencionaste en 1848 era el estreno si querés en América Latina de la doctrina Monroe que era de 1823 barra 1824 después vino la guerra de la triple alianza y en el siglo XX en la presidencia de Wilson la primera década del 10 en el siglo XX y hoy estamos todo este párrafo de historia para decir exactamente lo mismo estamos trabajando para la doctrina Monroe la que te ubica América Latina en la pertenencia de Estados Unidos y la pregunta al margen de este dato histórico que vos ya la sabes obviamente es hay una gobernadora en Río Negro que llegó a elecciones llegó a la gobernación con una alianza con el Frente de Todos y uno pensaría ¿pero estás seguro que el Frente de Todos o de Macri? en realidad vos sabés que esta mujer Gabriela Carreras formaba parte del Frente Grande la que caiga a la espalda de Gabriela del PC Dios mío hace hace 10 años daba charlas que yo me invitaba a Bariloche a dar charlas de lo mismo que estoy hablando hoy de soberanía de patriotismo de peronismo de todo lo que yo suelo hablar y tanto de no de sostenerlo con la conducta y esta mujer daba charlas conmigo y con otros compañeros que nos recordamos una noche estas circunstancias por lo tanto yo creo que hay hay personajes de la historia política esto lo relata muy bien Gabriel y vos lo debes recordar con cariño como lo recuerdo yo un filósofo peronista que se llama Jorge Bolívar se llamaba negativamente un gran amigo que escribió un libro que era Juegos y Estrategias del Poder de la Dominación donde dice que hay personas a veces dice que un párrafo describe un libro ¿no? dice que hay personas primero que cuando las ideologías llegan al poder no siempre completan sus sueños porque además se expresan de diferentes formas pero además de eso hay personas que dicen compartir ideologías pero que por idiosincrasia son más proclives a la negociación y otros en este caso que son los más proclives a la confrontación entonces cuando uno piensa en la historia se da cuenta por qué Perón y Evita o Néstor y Cristina fueron líderes y por qué otros aparecen tan padres frente a la historia de los pueblos ¿no? como lo queremos como lo queremos bueno y como seguimos entonces jefe como sigue esta situación porque bueno yo le pregunto por qué por qué uno siente que usted está al tanto de algo no mentira mentira no de verdad creo que hay toda una una estrategia también o debería haberla planteada con respecto a esto porque digo se vienen las elecciones y obviamente este tema tiene que estar adentro ¿no? la propia Cristina había hecho una ley justamente para evitar esto si bien no iba sobre los que ya tenían estos territorios que viene esto desde 1800 viene ¿no? dueños de la Patagonia que tienen de los dos lados de Chile y Argentina el campo y la frontera pasa por el medio o sea esto es ya de hace muchísimos años bueno lo que nos pasó con el neoliberalismo pero ¿hay hay instancias digamos por fuera de la elección y del presidente para esto? sí claro lo que yo creo mira primero te voy a decir la guerra que se iba a desencadenar con Chile en la época de Pinochet y de Viena tenía el mismo signo que era justamente partir la Patagonia esto lo sabe poca gente pocos están enterados pero el eje de la confrontación que evitó el Vaticano era justamente declarar a la Patagonia independientemente de la Argentina y de Chile digamos sabemos de la violencia de Chile con los británicos de la realidad en época también lo sabía Perón cuando trató de romper esa violencia con el tratado antártico con Chile y construimos las bases nuestras en la Antártida en la Argentina bicontinental junto con Chile justamente para tratar de sacar a Chile de su avianza estratégica con Gran Bretaña al partido de Ibai en el campo en aquella época y el proyecto ABC de Perón Argentina Brasil y Chile que rompe digamos el esquema de las guerras regionales pero yendo tu pregunta para como vos y yo somos médicos no sacarle el traste a la jeringa vamos hacia donde debemos de ir la ingeniería electoral alcanza para vencer a un enemigo prioritario esto lo entendió claramente Cristina en el 19 que sabía que no alcanzaba que ella no totalizaba que le era imposible y por lo tanto por primera vez en la historia del peronismo que siempre fue aliancista pero siempre condujimos desde el peronismo construye una alianza donde la presidencia se entrega en manos de otra persona que bueno tiene otras características al peronismo histórico hizo cosas buenas y cosas malas como todos los mundos como todos cometieron errores pero hubo cosas muy buenas yo siempre lo remarco salvó la vida de Evo Morales y manejó bien la pandemia es decir hay cosas que no son insonrayables otras que no hizo pero no importa porque los que gobernaban eran Aluerto Cristina y Maza peleados no peleados enfrentados salvados no salvados pero esto no alcanza con qué quiero decir con esto con la ingeniería no alcanza alcanza con la movilización tampoco alcanza con la movilización con la movilización podemos echar una corte que sería importante hacerlo y ojalá lo hagamos pero podemos dar vuelta el 2x1 pero tampoco alcanza porque lo único que alcanza es esto que se está empezando a convocar y que hemos leído mucho aunque todavía tiene muchos rasgos todavía de lo estético antes que de lo profundo que es la mesa que institucionaliza y la conducción de acuerdos estratégicos ¿qué vamos a hacer? ¿la nueva constitución? sí vamos a la nueva constitución vamos a la soberanía yo digo parada vamos a la ley vamos a la inversión de la corte vamos a la reforma tributaria vamos a la reforma financiera vamos a libertar los pesos bueno hagamos un acuerdo estratégico como tiene el Frente Amplio en Uruguay que gracias a el SEDEN y lo construyó yo les recuerdo que estaba de y Mujica se odiaban no era que no se querían se odiaban y sin embargo lo gobernaron 14 años en Uruguay porque tenían esa mesa necesaria donde todos los sectores como el otro día se dicen todo lo que tienen que decir adentro yo no admito ningún compañero o compañera que genere hacia afuera fisuras frente a un enemigo tan importante como el tenemos que tenemos que intenta no solamente traccionar la Patagonia llevarse parte de nuestras riquezas naturales sino fundamentalmente una nueva colonización en la Argentina donde el poder sea simplemente el instrumento de intereses absolutamente imperiales bueno bueno la verdad que muy claro muy claro y también este debate que hay que dar porque justamente creo que ahí están por ejemplo los sectores del nacionalismo ¿no? claramente no me lo veo a mi ley que es un entrega un entregacionista y con el cual obviamente no tendríamos ni dos minutos para hablar pero creo que ahí les quiero recomendar un libro que se llama Las guerras cívrias ya a Gabriel Russo se lo recomendé que es un libro escrito por Andrey Koviko las dos veces con K y una con Y y una Y en el medio Andrey Koviko Las guerras cívrias donde demuestra que hoy estamos atravesando la guerra de cuarta generación que comenzó cuando cambió la etapa estábamos frente del enemigo que nos planteaba la guerra de los colores que era fundamentalmente crear líderes sin historia política crear sentimientos antigubernamentales generar odio y generar movilizaciones ante cualquier evento de iniciativa gubernamental y vos Gabriel te acordás de cuando quemaron los barbijos cuando fueron a la antigua cuna a la división bueno esto formaba parte de la revolución de los colores escritas en los protocolos del tratamiento de los gobiernos hostiles por parte de Estados Unidos y ahora con el atentado de Cristina pasaron a la guerra de cuarta generación que va a traer el incendio de edificios públicos y la infiltración de gente violenta en nuestras propias movilizaciones leanlo se van a dar cuenta que no es una imagen conspirativa sino que es algo que hay que estudiar con mucho celo justamente para que el enemigo no haga antipolítica y no lleve a la febolización y la superficialización de la política he dicho que grande por favor la verdad siempre tan claro y bueno contundente ¿no? vamos a ir a nosotros nos vamos a despedir de usted y le cuento estamos digamos viendo también que fíjese ¿no? la contraria cuando le dan territorio a los mapuches la señorita Bullrich está haciendo una marcha en contra o sea no hay no hay poronga ay no perdón doctor sabe usted usted lo sabe usted lo sabe que según Testut ¿eh? según Testut era pene pene escúcheme era pene o verga así que podemos decir que no hay verga que le venga bien ¿le parece? yo te voy a decir algo la viena tenemos claro que viene viene en nombre de Estados Unidos ¿no? ella sí es la embajada puesta en persona ¿no? eso está claro ojalá fuese solamente Estados Unidos hoy el enemigo no tiene rostro son fondos de inversiones supranacionales y las operaciones están hechas por la Mossad el MSI de Inglaterra y por lo que era la CIA la CIA ya no pega tanto ahora es la NSA del Sistema de Inteligencia norteamericano que depende del departamento del Estado porque la CIA se dedica a muchas cosas más simples como es matar gente en todos los continentes pero ya no hace más gente de la gente es terrible es terrible bueno pero es un poste así que la verdad es que yo no me ocupo porque yo sé lo que el enemigo no va a hacer y esto me lo resumió un albañil el otro día en una reunión y cuando todos se estaban discutiendo que el candidato fuera no me gusta que el candidato fuera no me gusta viste que estas discusiones serán siempre serán y el compañero de mí que venía y que venía a laburar dijo la verdad yo no tengo ninguna duda yo voy a votar un gobierno amigo porque el gobierno de mí me persigue me mata me encanta y me deja sin laburo yo creo que yo creo que queda muy claro seguramente lo que pasa es que desgraciadamente para ser mayoría no toda la gente usted lo sabe está tan convencida y por ahí este este chamullo de son todos malos entonces o si no está ella no creo en nadie ese es el peligro creo yo que que corremos también con un sector ni siquiera Cristina ni siquiera Cristina cuando Cristina dice dice saque el bastón de Mariscal no le hagan caso no le pidan permiso a nadie está diciendo que despleguemos nuestras fuerzas y no hagamos Cristina Cristino céntrico nuestra política por tanto la lengua tipo Rolly Stone en vez de crear condiciones políticas favorables para que el pueblo entienda de lo que estamos hablando por eso acá se lanzó la campaña Pio Vano Presidenta doctor usted no sabe pero acá hasta tengo hinchada y todo Pio Vano Presidenta yo no soy un soldado de la causa Garina aunque si arranquemos con la ciudad de Buenos Aires mire bueno muchas gracias muchísimas muchísimas gracias lo despedimos con un fuerte aplauso a nuestro héroe el doctor Jorge Rassi un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.